En este video hablaremos de la muerte detrás del gran Bruce Lee, pero recuerda que estas teorías son las más famosas que circulan por la red. Existen muchos escritos sobre la leyenda de las artes marciales que abrió el Kung Fu en el mundo occidental, cuando en China estaba mal visto enseñar este arte milenario a los extranjeros. La repentina muerte de Bruce Lee a los 32 años aún continúa envuelta por las controversias y las teorías conspirativas, así como el de la presunta maldición que persigue a los varones de su familia. Pero su leyenda permanece intacta hasta el día de hoy, y aunque muchos imitadores han querido emularle, nadie ha podido superar su destreza, ni mucho menos igualar su arte. Su historia comienza el 27 de noviembre del año 1940, también bautizado como el Año Chino del Dragón, pero en un hospital de San Francisco, ciudad en la que su padre era actor y estaba de gira con la Top Opera de China Cantonesa. La madre de Bruce Lee se llamaba Grace Hook, descendencia china-alemana. Era una mujer católica y muy supersticiosa, que decidió darle a su tercer hijo el nombre de Lee Yunpan, que significaba protector de San Francisco, pero que terminaron llamándole Pequeño Fénix. Esta decisión se debe al temor que sus padres tenían de que existiera una maldición sobre los hijos varones de la familia. Y es que cuenta la leyenda, e incluso fue confirmada por los padres de Bruce Lee, que una maldición sobre los hijos varones de la familia recaería. Según esto, el padre de Bruce Lee fue maldecido, y durante tres generaciones, todos los primeros varones de su descendencia estaban predeterminados a morir jóvenes. De hecho, el primer primogénito de la pareja había muerto tan solo siendo un niño. El nombre de Bruce se lo puso finalmente una enfermera del hospital, para evitar problemas con su certificado de nacimiento. Y bueno, pues su infancia y adolescencia transcurrió en Hong Kong, donde Bruce empezó a entablar contacto con el cine. Y con apenas dos meses, debutó en un gran film titulado Lágrimas de San Francisco. Sin embargo, no fue hasta los seis años cuando entró de manera profesional al cine, con un melodrama de los que estaban de moda en aquella época. En el que dejó patentado su carisma y personalidad con 18 años. Su padre decidió que volvieran a Estados Unidos para reclamar la nacionalidad y alejarlo de la triada china, es decir, la mafia. Fue en el país del sueño americano y de las oportunidades, donde logró perfeccionar sus habilidades. Se instaló en Shadow en 1961. Empezó los estudios de filosofía en la universidad, especialmente atraído por el taoísmo. Tres años después, abandonó la carrera para abrir su primer gimnasio y dojo, para dedicarse en exclusiva al entrenamiento personal y dar clases de Kung Fu a todo el que quisiera aprender. Eso sí, siempre con la condición de que el corazón del cliente fuese puro. Y aquí fue una de las razones por la que muchos piensan que él fue asesinado. Pues muchos asiáticos pensaban que el ofrecer clases a caucásicos era una práctica corrupta. Y Bruce recibió muchísimas amenazas de muerte, aunque no lograron amedrentarlo. Es más, empezó a trabajar en una nueva técnica que iba a revolucionar las artes marciales. Y sí, es el golpe de la pulgada. Llamado así porque desde la instancia de una pulgada, Lee podía proporcionar un tremendo golpe que podría derribar a sus oponentes. Después de esto, regresó a la compañía de cine y no hizo más que ganar fama. Y gracias a estos éxitos, gozó de un prestigio e independencia. Uno de sus filmes más importantes fue El furor del dragón y se encargó de la dirección y del guión. Por eso, es considerada como su película más personal. Llegando a este punto, Hollywood no podía quedarse quieto con este famoso asiático. Y Warner le propuso un proyecto que supondría su lanzamiento a nivel mundial. Pues sí, Operación Dragón es considerada como su obra cumbre. La película se rodó a comienzos de 1973 y convirtió al pequeño dragón en un verdadero fenómeno de masas. Por aquellos años, el actor estaba muy bien en forma y trabajaba realmente duro para perfeccionar sus habilidades. Lamentablemente a los 32 años, el 20 de julio de 1973, Bruce estaba en casa de la actriz taiwanesa Betty Tim Pei. Estaba comentando el guión cuando de repente sintió un fuerte dolor de cabeza, por lo que le dio un analgésico. Le dio ecuajesic, Bruce decidió acostarse un rato a ver si se le pasaba el malestar, pero no despertó jamás. Su muerte dejó consternada a su familia y a sus miles de seguidores, que no podían entender cómo es que un hombre tan sano y fuerte podía haber fallecido de esa manera. La leyenda tomó mucha más dimensión cuando King Pei negó categóricamente que Lee había muerto en su casa. Y la policía empezó a recibir extraños paquetes vacíos con la inscripción Betty Tim sabe la causa de la muerte de Bruce Lee. Y comenzaban a correr los rumores, algunos se preguntaban si lo habían asesinado. Otros estaban enfocados en que fue una maldición impuesta por los maestros asiáticos de las artes marciales. Mismos que aún estaban enfadados por haber revelado los secretos de las técnicas a los occidentales. También se habla sobre una sobredosis de droga, pero finalmente la autopsia reveló que la causa de su muerte fue un edema cerebral, causado por una reacción alérgica a la pastilla que le dio la actriz. La verdad es que pese a la versión oficial, son muchos los que opinan que algo raro hubo tras la muerte del artista. Un destino fatal que volvería a ensañarse con el apellido Lee 20 años más tarde. Pues su hijo Brandon, que practicó artes marciales desde que empezó a caminar, se había hecho un hombre en la meca del cine tras participar en una serie de filmes modestos. Con 28 años, iba a dar un gran salto al estrellato. Sin embargo, el 31 de marzo de 1993, murió en el rodaje por una bala calibre 44, que debía ser de fogueo. La versión oficial que la policía ofreció a las personas, es que la pistola de juguete, se había encañonado con una bala de verdad, utilizado para grabar en primeros planos. Cuando se cargaron las de fogueo, una de ellas empujó la verdadera bala, que atravesó el cuerpo del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Y nuevamente, las teorías conspirativas salieron a flote. Ya saben, existen muchas teorías sobre su muerte. Algunos dicen que fue asesinato por desafiar a la mafia china. Otros, que fue víctima de la envidia de algunos colegas, como la actriz. Otros más, mencionan que su muerte fue natural. Pero las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, alimentaron más al mito de la maldición. Y la verdad, es que muchas, son las similitudes, entre la muerte del padre e hijo. Así que la muerte de Bruce Lee, nos dice, que fue sobrenatural. Pues a pesar de haberse notado algo natural, ante los ojos humanos. Ellos, murieron por una maldición. Aunque muchos afirman, que él está vivo. Pero tú que dices, es alucinante la maldición, ¿no crees? ¿Crees tú que esto puede ser real? Después de ver este video, cuéntame qué te pareció. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.